Hola amigos se me hace youtube estoy ya en mi 94º capítulo de pokémon go copia y enseña las investigaciones, las de campo que le pondré un sello y a las investigaciones especiales os enseñare evoluciones y al final del video haré otra cosa i no 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 La caridad esta para ver el Pokén, bueno, a ver que hay de aunque no me ponga a ser. La caridad esta para ver el Pokén, bueno, a ver que hay de aunque no me ponga a ser. La caridad esta para ver el Pokén. Lo que sea. Tiene que buscar las cosas donde están presencia en este modo. Si no puede asistir no pasa no, puede participar desde donde esté. No, no, no. No, no. una aventura en acá que después en la en la descripción del video o pondré o si no podéis ver otra vez el video anterior para ver las cosas o ha sido un buen paseo yo también acabo de regresar a Alex no puedo encontrar hasta por él pero me las reglé para ver más cerca o detalle los destellos en el aire caí en el aire al parecer son las camas de tapolele esparcen y que desprenden no son las camas de tapolele esparcen y que desprenden un brillo misterioso se dice que todo aquel que las toca vuelva a sentirse pletórico al instante que lobo 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 acaso en aquel otro espíritu o se dice que está por la letra inocente como cruel vamos allá pronto me pongo en contacto contigo bueno, la 4 de 4 envía 5 regalos amigo, gana 15 pokémons no, captura 15 pokémons y gana en una aventura en acá ahora una aventura en mulaúl y por qué no más sale con odi me conto bien ya capturado un pokémons y ar red bien, da, primero que no es falla bien este sí tiene a 3, 3 ahora ahora una aventura en mulaúl el otro que no es falla que no es falla que no es falla bien, la primera que no es falla pero 2 es 3 ya hice una aventura en mulaúl bueno, me queda el último y una aventura en mulaúl 2 de 4 voy está de vuelta como ha traído a búsqueda he pedido a candela que me echaré una mano justo después de que estaba fuera y de momento que ni me ha dado tiempo a preparar mi equipo he venido corriendo porque he escuchado a respirar me voy a levantar la cabeza ahí estaba Tapobolo flotando otro espíritu me alegra que me alegra que tú al menos hayas tenido más suerte a ver una aventura en una ula camina dos kilómetros completa 15 5 tareas de investigación de campo y captura 5 especies diferentes de Pokémon y ahora cae bajo la mar bueno 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 bien ahora segunda no ha fallado a ver si yo que tú me 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 más dos tres otra vez esto esto ahora el juego está teniendo más fall que al principio van ya no toma lo otra eso una ventura la y una ventura no la ya una ventura la mejor Pero me queda el 24, un venazo, queda la semana de sostenibilidad, pero a ver si es bueno. Con dos estrellas, pero es que no se tiene toda la defensa, ya veré si un poquito, a ver si puede, si puede. Ahora, a ver si puedo, poner algún, a ver si no, bien. Me posete. Ah, no se me nada, suerte venida, me queda el huey pimple, el glum y el grotli. Y lo da a semana, con lo, pues en una publicación. Ah, y va a poner de compañero, ah. Ah, y va a poner de compañero, ah. Ahora no, no se, ahora no me acuerdo. Ah, no se, ahora no se, ahora no se, ahora no se, ahora no se. Ah, ya tengo a Linu, pero no, no, no. Ah, y ahora para los otros 100 carameles. Bueno. Voy a evolucionar a los otros. ah no, entro bien señor chingling que evolucionó en Chimeco un Chimeco de dos kilómetros de un huevo de dos kilómetros me salió este oscuro jirafa cadabra oscuro también pero tiene un extra y orangú que tiene ser el jirafa tiene dos y este voy a purificar el jirafa me el jirafa porque me salió el jirafa el jirafa el jirafa el jirafa el jirafa un cab voy a evolucionar el árbitro oscuro que tiene la tres tres lo que pasa es que la defensa está más Pero como lo tengo yo aquí Si no puedo evolucionar Bueno Ya tengo apopito oscuro Hipa el tiranita cien karamay Aralete y y y y y y y y y ahora anidori y y y y y creo que estaba no si ya tengo anidori aqui purificar ahora aplicar colagor y 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 ya evolucionado que no me había dado cuenta bueno y mira tengo un pase de incursión remote que ahora lo voy a usar con el pokegen para capturar que todavía no lo tengo bueno voy a poner pokegen voy a añadir out a 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